Obviamente el acompañamiento técnico. Más de 80 productores de café del municipio de San Juan del Río Coco sostuvieron un encuentro con autoridades municipales y departamentales de Madrid con el fin de exponer sus experiencias en la producción del año 2018 y plantear metas para el año 2019. Nos hemos convocado productores, emprendedores para ver el proceso de la economía creativa y las manos laboriosas que están en nuestro municipio. En sí, como alcaldía municipal, estamos en el acompañamiento, convocándolos, garantizándoles la seguridad ciudadana a través de la coordinación con la policía, el ejército. Los productores valoraron de manera positiva la cosecha cafetalera 2018, a pesar de lo que ocurrió en el país. Pudieron desarrollar las labores productivas y sacar el grano de oro y por consiguiente salir adelante con sus familias. Tuvimos crisis, no como la esperábamos, con la recolección del café, tuvimos mano de obra y hemos tenido mano de obra. También el tiempo fue muy agradable, Dios los bendició que siempre los temporales que se avecinan del 20 al 5, 6 de enero, no lo perjudicaron enormemente, fue mínimo la pérdida que tuvimos de cosecha. La producción ha sido buena, ¿verdad?, aquí en el municipio de San Juan de Río Coco. La única ventaja que tenemos nosotros como productores es que estamos organizados en las cooperativas. Eso nos permite vender un precio más justo, un precio más mejor, que nos permite también tener ingresos familiares. En la asamblea se reconoció el trabajo realizado por el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, que brindaron la seguridad y que se obtuviera éxito en la producción cafetalera. Con las imágenes de Alejandro Matus, desde el municipio de San Juan de Río Coco, les informó Axel Matus.